En nuestra nota festiva, la Virgen del Carmen sale en procesión. La sagrada imagen recorrió las calles de Huamanga tras ser declarada patrona del folclor ayacuchano. En Ayacucho es común ver procesiones no solo en Semana Santa. En fechas como esta, esculturas artísticamente talladas salen en procesión. Tal es el caso de la afigie de la Virgen del Carmen, que en esta particular ocasión salió acompañada de la imagen de Santa Teresa de Jesús, cuyas reliquias serán expuestas el próximo mes de septiembre provenientes de España. Los danzantes y músicos acompañaron la procesión, y la ocasión no era para menos. La Virgen del Carmen ha sido declarada patrona del folclor ayacuchano. Ambas imágenes religiosas salieron del Templo de Santa Teresa, de donde suele salir la imagen del Señor de Ramos, que da inicio a la tradicional Semana Santa ayacuchana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.